Hola amigos, soy Paola Elizabeth, estudiante del quinto semestre Grupo B. Les invito para este 28 de noviembre al desfile de Carros Alegórico, donde gozaremos de la alegría y creatividad de nuestro Colegio de Bachilleros Plantel 36. Pero también quiero invitarlos para que me apoyen este próximo 3 de diciembre en Elección Señorita Coatá, donde junto con mis compañeras viviremos la experiencia de un certamen con gran trascendencia. ¡Vamos chicos! Porque los jóvenes somos este presente y la base para formar generaciones con valores. Recuerden, 28 de noviembre, desfile de Carros Alegórico y el 3 de diciembre... ¡Vamos por el título! Señorita Coatá, Plantel 36 2015.